Se que el talento no es eterno, como la juventud que estoy tatuando en el cuaderno Que todo esto se va a acabar, que tal vez no me de tiempo a brillar Que todo es un flujo cambiante, donde antes el mundo era gigante Donde era pasión por la creación de un nuevo verso, la obsesión de entender al universo Hoy tengo 20, dentro de un rato tengo 30, quizá casado pensando en los 40 De alma vieja, con labia fresca, que estas letras no son mías, son nuestras Hoy le agradezco a la música que sombrilla cuando lluevo, y nido cuando me hace hombre nuevo Me voy a ser eterno, por eso te doy las gracias a ti, que quizá por accidente me escuchas en este beat Si a ti, si mi escritura fue consuelo, si mis canciones fueron pañuelo Confieso que tengo miedo, que hay momentos vulnerables, donde digo ya no puedo Y si, puede que no sea tan bueno, que esta balsa no avanza, aunque esperanza tenga remos Que Ricardo se muere, creo que lo voy a echar de menos, salúdame, si es que nos conocemos Si es que nos conocemos Yo no he perdido el suelo, no Yo no he perdido el suelo, eh Buscamos teclas en algún claro Y se veo X, está tras el mic Pero pienso darle mi vida a una fábrica o ese itinerario de mierda Voy a morir tras un micrófono Voy a morir como Van Gogh Por el arte o por amor, nada más A la mierda